¿Qué tal? Allá al público se van a llevar una sorpresa. Evidentemente esa oscuridad la tenía por dentro. Mi genética me ha ayudado, pero también me ha ayudado el cuidado de todos los años atrás. Obviamente tengo defectos, ¿cómo no voy a tener defectos? La vida juzga. Fernando Colunga es uno de los galanes de telenovelas que ha protagonizado varios éxitos, como La Usurpadora, Soy tu Dueña, María la del Barrio, Esmeralda y muchas más. En su vida personal han ocurrido cosas bastante difíciles, como por ejemplo, supuestamente haber tenido una enfermedad terminal, además de haber perdido a su padre. El 13 de marzo de 1966 en la Ciudad de México, Fernando Colunga veía la luz del día. El actor es hijo del ingeniero Fernando Colunga y Margarita Olivares. De joven inició estudios de ingeniería civil, tuvo una ferretería y fue concesionario de autos. Además trabajó como administrativo y de barman, pero siempre tuvo la intención de ser actor. De hecho, él empezó de actor de cine hasta que en el 88 trabajó como doble de Eduardo Yáñez en la telenovela Dulce Desafío, mayormente en escenas de motocicleta. En sus inicios, su rostro se hizo popular en muchos hogares, gracias a tener un papel en la versión mexicana del conocido programa infantil llamado Plaza Sésamo. También tuvo apariciones en telenovelas como Cenizas y Diamantes, Madres Egoístas y María Mercedes. En el 95, Carla Estrada lo convocó para la telenovela de la época Alondra, interpretando a Raúl Gutiérrez. En ese mismo año, le dieron un papel junto a Thalía en Mariala del Barrio, dándole vida a Luis Fernando de la Vega. En el 97 protagonizó Esmeralda. Después tuvo participaciones en grandes producciones como Nunca te olvidaré, Cuento de Navidad, Mañana es para siempre y muchas más. Fernando Colunga obviamente se ganó el cariño del público, no solamente por su talento, sino por su físico, ya que obvio él es muy atractivo tanto para hombres como para mujeres. Cabe destacar que también él se alejó del mundo de la farándula por más de seis años. Por toda la situación que aún estamos viviendo con la enfermedad mundial, él no quería viajar por todas partes, así que varios proyectos se vinieron abajo. Durante estos años, también se dijo que a Fernando le habían detectado una enfermedad terminal. La situación se complicó bastante porque Fernando Colunga no tiene redes sociales, por lo que muchos de nosotros no sabíamos cuál era la realidad y cuáles eran los rumores que se estaban inventando en los medios de comunicación. Después salieron algunas fotografías donde podíamos ver a Fernando Colunga demasiado delgado y muy acabado. Esto alimentó el rumor de que él efectivamente tenía una enfermedad terminal. Supuestamente también se le había detectado un cáncer de garganta, pero al parecer lo superó y el día de hoy ya está completamente sano. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.